La cofradía honorífica de los capitanes del Cabo de Hornos es una asociación que se ha encargado de preservar una vieja tradición marinera. Destacar los aspectos históricos de la navegación a la vela y también el respeto por aquellos capitanes y tripulantes de los antiguos veleros que cruzaron el Cabo de Hornos en condiciones muy difíciles porque no tenían las cartas de navegación, no tenían GPS, GPS, de modo que fueron verdaderos héroes del mar. Años atrás, antes de la construcción del canal de Panamá, la navegación por ese punto, ubicado en la zona más austral del continente, se convertía en un paso obligado para cualquier embarcación que quisiera circunnavegar a través de todo el mundo. Ahora, el paso por Cabo de Hornos es un orgullo marinero que se vuelve espejo del pasado. La primera vez que fui al Cabo de Hornos fue cuando era comandante de un patrullero de la Armada, siendo yo capitán de corbeta. Y me tocó incluso reaprovisionar el faro que había sido construido por la Armada de Chile y que estaba apagado y que había que cambiar entonces la base de acumuladores. Esto fue el año 1963. Tengo fotografías en mi casa delante del Cabo de Hornos, con el Cabo de Hornos al fondo, con una mar bella, preciosa y maravillosa. La regata Vela Sudamérica 2010 se encargó de reunir en Valparaíso, Chile, 13 delegaciones internacionales de marinos retirados que hicieron en algún momento de su carrera el paso a vela por Cabo de Hornos. Un homenaje que los invitados aceptaron con orgullo marino, manifestando su apoyo a las víctimas del terremoto de ese país. Estos viejos marinos se hicieron de nuevo a la mar, a bordo de una embarcación remolcadora, un recorrido de una hora alrededor del puerto de Valparaíso y desde allí apreciaron todos los veleros insignia atracados en el muelle, recordando sus primeras hazañas marineras, poniendo en alto sus viejas tradiciones. Un ritual marinero de una antigua cofradía que la Asociación de Capitanes del Cabo de Hornos en Chile no quiere ver morir. Sea el inicio de un grupo más formal que esperamos formar en el futuro, con los capitanes, los nuevos capitanes, los nuevos amantes del Cabo de Hornos, ya que los antiguos capitanes ya lamentablemente se han extinguido prácticamente en su totalidad. La travesía de la regata Vela Sudamérica 2010 se ha encargado de recordar al continente la importancia que tienen nuestros mares, algo que para estos hombres de la cofradía de capitanes del Cabo de Hornos se convierte en pasión.